El 12 de febrero de 1817, en la cuesta de Chacabuco, ocurrió uno de los eventos militares más importantes de nuestra historia patria. La batalla de Chacabuco, donde las fuerzas que pertenecían al ejército libertador, comandadas por José de San Martín y Bernardo Higgins, derrotaron a los tercios españoles. Tres días después, en un cabildo abierto, los ciudadanos de Santiago, los vecinos en realidad de la ciudad de Santiago, capital del Reino de Chile, optan por designar a José de San Martín como el primer director supremo. Sin embargo, San Martín tenía otros intereses, pues su visión era liberar a Perú de la monarquía española. En consecuencia, declinó el cargo y pasó a ocupar su lugar Bernardo Higgins, que al día siguiente, mediante el mismo expediente, es designado director supremo con la firma de 185 vecinos que aprobaron que él fuera quien dirigiera el país durante el denominado periodo de la patria nueva. Gracias por ver el video.